Hola amigos, bienvenidos a los más buscados Puerto Rico, gracias por su sintonía. Mi nombre es el agente y reportero Miguel Ramos y estamos directamente desde los estudios de WIPR. Este es el canal del pueblo de Puerto Rico, pero de aquí para todo el planeta. Gracias por estar con nosotros. Y estén muy pendientes a este programa que estaremos presentando a estas personas altamente peligrosas que usted tiene que prestar atención, anotar esos números telefónicos para que estos individuos sean arrestados de inmediato. No es que usted lo arreste, ¿sabe? ¿Lo vio en la calle moviéndose, jangueando por ahí? No, 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 no. Usted dice, espérate, este fue el que yo vi en lo más buscado. Es más, puede hasta ver en YouTube, en el canal de YouTube de Noticias 360 PR. Allí chequea, mira, si este fue el que dijo Miguel Ramos, o el que dijo el US Marshall, o el que dijo hasta el sheriff doceola Marcos López, porque usted nunca sabe si de allá caen acá a Puerto Rico, qué ha pasado, ¿ok? Así que muy pendientes a los más buscados Puerto Rico. Y haga este programa viral. Comienza a repartir el link en todas las redes sociales que usted pueda. En Facebook, en Instagram, en, bueno, todo. Para que este programa se vea en todos los lugares y estas personas que vamos a hacer o vamos a presentar aquí, sean arrestadas de inmediato. Pero vamos a dar comienzo con un individuo que tiene que ser atrapado de inmediato. Y el negociado de la policía de Puerto Rico, los compañeros que laboran en la sección hoy, en el negociado de inteligencia y arrestos, están buscando a esta persona. Vemos ustedes el rostro bien de este individuo, que ya en un momento dado fue presentado aquí en el programa Los Más Buscados Puerto Rico. Pero queremos que preste mucha atención la gente que vive en el área de San Juan y los buenos amigos allá que nos están viendo en estos momentos también en la República Dominicana. Este individuo se llama Ramón Marte Antonio. Vean ustedes el rostro bien de este muchacho. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, para el mes de marzo del 2023, en horas de la tarde, en un edificio de apartamentos en San Juan, Puerto Rico, este individuo, mire, tocó la puerta de uno de los apartamentos y salió uno de sus amigos, que de hecho trabajaba con él, y empezaron a hablar. Se fue tornando un poco más fuerte la discusión. Empezaron a insultarse unos a los otros. Y este individuo, Ramón Marte Antonio, sustrajo del interior, ¿verdad?, desde su ropa, un cuchillo, y comenzó a darle fuertes cortadas mortales a la persona que estaba en su apartamento allí, dejando que esta persona se desangrara en el lugar, lamentablemente perdiendo la vida desangrado, falleciendo allí, sí, en ese sitio. ¿Qué hizo él? Ese que ven en pantalla, sí, Ramón Marte, se fue corriendo a las millas, volando bajito. La gente lo vio, la gente escuchó. Pues este individuo está siendo buscado en estos momentos por el negociado de la policía de Puerto Rico. Así que vean ustedes el rostro bien, véanlo bien. Ramón Marte Antonio, que tiene 40 años, una estatura de 5'4", pesa 178 libras, de test negra, ojos color marrón y cabello negro. Vean ustedes que tiene un poquito, ¿verdad?, de, no sé si es barba o en la sombra de la foto, pero un poquito de bigotito. Él sabe que está siendo buscado por las autoridades a nivel estatal. Así que todo aquel que haya visto este individuo, comuníquese en estos momentos al 787-793-0457 y dé información de dónde esta persona se encuentra para que sea arrestada de inmediato, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en otros lugares del planeta. porque como se ha dicho en este programa, si se va fuera de Puerto Rico, lo vamos a arrestar, sea por aire, por mar, por tierra, lo vamos a arrestar y necesitamos información para que esta persona sea arrestada de inmediato. Así que Ramón, Ramón, si nos estás viendo, porque yo sé que alguien va a tomar este video y te lo va a enviar, ¿ok? Estés donde estés, te lo van a enviar. Y las autoridades de estés donde estés, lo van a ver. Y te vamos a indicar de que te entregues, que es lo mejor que puedes hacer. Llega hasta acá. Llega hasta el cuartel general de la policía, hasta algún tribunal de justicia de aquí, de Puerto Rico, al de San Juan, cerquita del área donde pudo haber ocurrido, ¿verdad? Lo que hiciste. Y menciona, mira, mi nombre es Ramón Marta Antonio, yo hice esto para tal fecha. Y me están buscando. Y comienza el debido proceso de ley. Oye, tienes unas garantías y también tienes unos derechos que se van, se van a poner en práctica, pero tienes que responder por lo que hiciste. Así que Ramón Marta Antonio te está buscando el negociado de la policía de Puerto Rico y te conviene a que te entregues. Comuníquese confidencialmente 787-793-0457 24 horas los 7 días de la semana al negociado de la policía de Puerto Rico y división de arrestos especiales y extradiciones de la policía. Así que ya lo sabe. Totalmente confidencial. No tiene que identificarse. Pero no solamente estamos hablando de personas con órdenes de arresto a nivel estatal, sino también, oh, pero espérate, sí, aquí nuestro compañero coordinador me lo acordó. Miren este individuo. ¿Se acuerdan que una vez hablamos aquí en los más buscados Puerto Rico? Sí, Jimmy Tirado Coto. Este individuo fue arrestado, pero hizo lo que yo he estado siempre mencionando, que se entreguen. Y aunque pasó un poquito de tiempo, Jimmy se entregó, fue hasta un cuartel de la policía y dijo, mire, aquí me están buscando. Yo salí en el programa Los Más Buscados Puerto Rico y estoy en la lista de los más buscados a nivel isla de los 12. Y este individuo se arrestó. Ahora comienza el debido proceso de ley de lo que hizo, que hirió de manera grave a una persona en una situación que pasó allá en un pueblo del este de Puerto Rico. y Jimmy Tirado Coto ya está ahora tras las rejas y ahora comienza el debido proceso de ley, ¿verdad? Todo garantizándole los derechos que también este señor tiene. Pero ahora volviendo a Puerto Rico o de Puerto Rico pasamos ahora a los que tienen orden de arresto a nivel federal y el US Moral tiene una información muy importante. ¿Quién es este individuo? ¿Qué hizo, Gustavo? Miguel, buenas noches. Este individuo fugitivo es James Frank Quiñones Correa. James Frank como se le conoce Carrion, perdona, él se le conoce en la calle como James Frank. James Frank fue parte de un plio acosatorio federal en el cual se acusó sobre narcotráfico, uso de armas, entre muchas otras áreas que vinculan el trasiego de drogas. También es uno de los top ten más buscados en el área de Puerto Rico para los US Morsels. Ese plio acosatorio fue parte de una operación que se llama Street Sweeper. Esa operación era para desarticular una organización que se llamaba la ONU. La ONU, cuya era parte de esa organización, era la Organización de Narcotraficantes Unidos. El historial de esa organización fue que para 2009, 2005, había muchas guerras en la calle, muchas organizaciones corriendo a la misma vez. Pues estos individuos se pusieron juntos y crearon un umbrella o un nombre completo o una organización en sí que todos se unieron y pues se hizo la organización más fuerte que había en Puerto Rico para ese tiempo. En 2015 se hace el plico acosatorio, se arrestan 37, todavía quedan unos cuantos afares en cuyo él es uno de ellos. Esa organización es narcotráfico, hay numerosos asesinatos relacionados con ella y pues en el día de hoy se le pide al pueblo de Puerto Rico asistencia. J. Frank está en la calle, está en el área de Bayamón donde se creó esa organización, se cree que puede estar también por el área de San Juan, Trujillo Alto. Todos los pueblos vecinos, si sepan alguna información, ya sea vieja o algún tipo de chisme, cualquier cosa que nos pueda ayudar porque cualquier cosita, aunque sea a la mínima, nos pueda asistir a nosotros y se puede comunicar al 787-766-6297 o al 939-475-6902. Atención, zona metropolitana, Bayamón, está allá al lado Cataño, Toa Baja, estoy hablando de los municipios que creo que nos están viendo en otros lugares del planeta, Toa Baja, San Juan, la capital de Puerto Rico, Trujillo Alto, Carolina, bueno, parte de toda la zona metropolitana, un poco más hacia el centro, Corozal, Naranjito Comerío, pero Puerto Rico es bien pequeño y ha pasado que si la persona cometió el delito o es de la zona de Humacagua, aparece por allá por Mayagüez que es el otro lado de la isla. Pero atención, vean ustedes el rostro de este muchacho, jovencito también, aunque tiene 31 años, su nombre, Jai Frank Quiñones Carrion, pesa unos 160 libras, su estatura es de 5'5", su te es blanca, un muchacho joven de ojos color marrón y cabello negro, ahí pues tienen una gorra, ¿verdad? Pero estas personas saben que están siendo buscadas por las autoridades y más a nivel federal, imagínenselo con barba, con algún tipo de candado, bueno, disfrazado prácticamente porque debe estar por ahí por la calle todavía dando vueltas y tumbo por ahí, así que Jai Frank, Jai Frank, sí, tú mismo Jai Frank, chico, entrégate, tienes esa oportunidad Jai Frank, habla con un abogado, el US Marship va a garantizar todos tus derechos porque tienes tus derechos también, Jai, entrégate, tienes esa oportunidad, ¿usted sabe dónde se encuentra ahora mismo Jai Frank? Ahora mismo lo vio, ayer lo vio, ¿a qué números telefónicos compañero Gustavo puede comunicarse aquella persona confidencialmente para dar información? O sea, el confidencial 24 7, puede ser el 787-7666-6297 o el 939-475-6902, 24 horas y es totalmente confidencial. Ya anotaron también los números telefónicos del US Marshal, importante, si usted ve a esta persona, comuníquese con los alguaciles federales, tiene que ser arrestado de inmediato, ¿ok? Cualquier detalle, por más mínimo que sea, cualquier información que usted tenga, eso es importante para el arresto de estas personas altamente peligrosas. Vamos a una pausa, pero luego de la pausa de Puerto Rico pasamos al condado de Oceola en la Florida con el Chery Marcos López. Luego de la pausa, aquí en los más buscados, Puerto Rico. de vuelta a los más buscados, Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Recuerda anotar los números telefónicos de la policía de Puerto Rico, US Marshal, FBI, Departamento de Conexión y Rehabilitación, para si usted ve a algunos de estos individuos que se han presentado, llamar de inmediato a las autoridades. Y claro, está también aquellos que nos están viendo en el estado de la Florida, allá en el condado de Oceola, donde se encuentra el Chery Marcos López, quien está también pendiente a esta persona que tiene orden de arresto, qué hizo, qué pasó con ella. Pasamos con el Chery y la información. Alguacir Marcos López, el condado de Oceola. Hoy, el más buscado, saludos a Miguel y mi gente en Puerto Rico. Hoy, más buscado es Jennifer Espinosa. Ella tiene orden de arresto porque es una depredadora sexual. Con las condiciones que le dieron cuando saliera de la cárcel, es registrarse y cumplir con esos requisitos. ella cambió de dirección y no lo hizo. Ahora tiene una orden de arresto por violar esas condiciones que la soltaron temprano. Espinosa, Jennifer, ya tú sabes, entrégate. Están buscando. Necesitamos su confidencia también si sabe dónde está ella. Estas gente son peligrosas. Están en la cárcel y después salen y no cumplen con las condiciones que es por una razón. Necesitamos su ayuda y su confidencia. Si sabe dónde están ellas, llamen a la 1-800-423-8477 o el 9-11 o el 407-348-2222. Te ayuden a arrestarla. Ella es de piel blanca, mujer, 5-4, 130 libras, pelo negro, ojos marrón. La última dirección no se sabe. Está en el área de Kissimmee o de Orlando. Llamen, por favor, 1-800-423-8477. Va a meterla a esta tipa, esta charlatana, como le digo, esta rata, en la cárcel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Puerto Rico. Ya vieron ustedes quién es la más buscada de esta semana. Sí, señores, porque también las mujeres son más buscadas. Si usted o alguien que usted conozca tiene alguna confidencia, no dude en llamarnos de inmediato al 1-800-423-8477. Y bueno, señores, entre más buscados, pero también capturados. Recuerden que el sheriff dice que en este condado aquí no charlatanes. Y vamos a pasar a este caso de este hombre que fue capturado, pero los voy a dejar con el sheriff Marcos López. Vean ustedes. De uno que agarramos los otros días, que fue uno bueno que sacamos de la calle, Alvin González, la jarra, creo que era el apellido, la jarra. La jarra. Él estaba con posición de pornografía infantil y también tenía droga. Estos monstruos existen. Tú sabes que hay que asegurar que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. La división de nosotros de ICAC, Internet Crimes Against Children, está bien pendiente de esa gente que hacen eso y está pendiente de sus redes. Tú sabes, monitorea las redes y asegura que tus hijos están seguros y este monstruo está arrestado de este charlatán o sea, como de la calle, enfermito. Una rata, como le digo. Así mismo, Echery. Qué barbaridad. La posesión de pornografía infantil es un delito grave de tercer grado y se castiga con cinco años de prisión, cinco años de libertad condicional y una multa de hasta cinco mil dólares por cada delito. En una buena nota comenzó la gira alrededor del condado del Cherif Marcos López visitando a las personas de la tercera edad. Así mismo, usted si tiene algún familiar o amigo, ¿verdad?, de tercera edad acá en nuestro condado, pues ahí en pantalla ustedes ven las próximas visitas de la oficina del Cherif y en qué lugares va a estar y a qué hora. Es importante señores porque pues en esta gira se está orientando a las personas de tercera edad sobre las iniciativas que tenemos aquí en nuestra oficina que son gratis para ellos y también se les está orientando de cómo no ser víctima de un fraude. Así que pendientes y si usted tiene acá personas que necesiten alguno de esos servicios, iniciativas, usted comuníquese también con nosotros para que usted se oriente y ellos puedan recibir también esos beneficios. Y bueno señores, hablando de fraude, de la misma forma, si usted tiene acá familiares o amigos que reciben la tarjetita EBT, lo que acá en Puerto Rico es la tarjetita de los cupones pendientes porque hay un esquema de fraude actualmente, así que lo que le estamos recomendando es que vayan primero y verifiquen su balance en la tarjeta antes de llegar al supermercado, pues porque ha habido diferentes casos en los que las personas hacen la compra y cuando van a pagar tienen cero de balance. Así que aquí está la información de qué usted debe hacer si ha sido víctima de este fraude de la tarjetita de los cupones o EBT acá en el estado de la Florida. Y bueno señores, de igual forma les recordamos que mañana en nuestra casita tenemos la feria de empleos. Ahí tienen ustedes la información, así que también si ustedes tienen familia, amigos en este municipio 79, denles esa información para que ellos pasen por acá, conozcan al personal de la unidad de reclutamiento y bien se orienten de cómo pueden pasar a ser parte de nuestra familia. Y bueno señores, ahora me despido con mucho cariño recordándoles a ustedes que si usted bebe no maneje, deseándoles un feliz fin de semana, que Dios les bendiga a todos y regresamos al estudio del Canal 6 en Puerto Rico con Miguel. Tienes tiempo libre, deseas servir a tu comunidad, pues en la oficina del Aguacil del Condado de Oceola buscamos voluntarios como tú, con energía, conocimiento, pero sobre todo con mucho amor y deseos de servir a nuestra comunidad. Accesa la dirección que ves en pantalla, escoge la opción Únete a Nosotros Juntos como Uno, sirviendo a nuestra comunidad y haciendo la diferencia. Anotaron los números telefónicos, escucharon bien al Sheriff Marcos López sobre lo que pasó con esta mujer. Bueno, si usted la ve allá en el estado de la Florida, uno nunca sabe y también brinca al charco y cae en Puerto Rico. Llame de inmediato al Sheriff Marcos López con la información para que esta persona sea arrestada de inmediato. Saludos a todos allá en el estado de la Florida, en el Conti de Oceola, Lilia Rodríguez y todo el equipo de trabajo y todos los compañeros que laboran en la policía allá de ese estado. Tamaña y caballeros, hasta aquí esta edición. Nos estaré viendo en la próxima de los más buscados Puerto Rico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!